Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Hoy os traigo el maquillaje de cómo convertiros en el que no debe ser nandado, el señor Lord Voldemort. Para los retos de maquillaje que estamos haciendo en Instagram, bajo el hashtag 6Hallowweeks, tocaba un par de semanas ser super villano, yo la verdad que no he podido hacerlo antes, pero hoy os lo traigo. No sé, es mi interpretación del señor Voldemort, con un poquito más de color, porque el de la peli es bastante más gris-verdoso y yo quería que, no sé, para que el vídeo tuviese un poquito más de chicha, que se viese un poquito más de color. Y nada, esto es como queda. Y es la segunda vez que lo hago, quiero que lo sepáis porque la primera vez no me hizo mucha gracia como quedó. Os dejo una fotito por aquí. Y no, no sé, no me gustaba, no sé, no me gustaba, así que lo he vuelto a hacer. Pero bueno, para salir del apuro os sirve. Lo que estoy haciendo, cuando ya me la he puesto, es ponérmela con el machi, que es el pegamento que tengo de Grimas, que es para pegar FX. Y aquí lo que voy a hacer es poner mi máscara, mi prótesis. Primero lo que voy a hacer es aplicarme también vaselina por toda la parte donde haya más pelitos, cejas y pestañas. Y aplico mi prótesis que anteriormente, perdona, he puesto en toda la parte de detrás látex líquido, para así pegarlo perfectamente. Lo vamos presionando bien para que se pegue totalmente bien a la forma de nuestra cara. Si queréis saber cómo he hecho esta prótesis, os dejo el link abajo en la descripción y también ahora aquí arriba os va a salir el circulito de información. Ahora lo que estoy haciendo, ya una vez pegada la prótesis, para que no se note tanto el corte, he hecho una mezcla entre látex y harina. Tiene una textura más bien así liquidita. En el tutorial de la prótesis podéis ver cómo queda. Y lo que estoy haciendo es aplicarla en todos esos bordes para que no se note mucho el contraste entre mi piel y la prótesis y la calva. Y con un poquito de látex líquido en el dedo voy difuminando estas orillas. Ahora lo que he hecho ha sido una mezcla de agua color entre blanco y negro para formar el color gris y lo voy aplicando por toda la parte de la... por toda la cara, vaya, en la calva, la cara y demás. Con una esponjita lo que voy a hacer es dar unas iluminaciones en la parte de la ceja y de la nariz para que se vea que está un poquito más hacia afuera. Y con agua color azul voy a ir marcando pues donde irían los tonos más oscuros para dar pues también ese aspecto de volumen. Lo marco con el agua color y con una brocha seca voy difuminando. También le damos en la parte del ojo para dar la profundidad de que están hundidos. Y la parte del pómulo. Ahora con una brocha seca voy a aplicar agua color en seco en tono marrón y verde por todo el rostro, por toda la calva y toda la cara para que esté ese aspecto así como de podrío, podría ser. Y con agua color negro y morado voy aplicando unas capitas en la parte interna del ojo para que dé mucha más profundidad y así de esta manera lo que es la parte de la nariz y la ceja pues sobresalga aún más. Difumino bien. Marco también lo que es la parte de las comisuras nasogerianas que es de la nariz a la boca y vuelvo a marcar la parte de la cejita. La parte también de la nariz, de los boquetitos que es muy importante. Y aquí como veis ya he hecho la mayoría de las venas por toda la calva, que lo que estoy haciendo es con un agua color bastante aguado. Voy haciendo líneas y siempre termina en dos ramillitas, ¿vale? Y pasamos a los labios. Para los labios voy a usar ese mismo agua color azul. También le voy a dar un tono liláceo y le voy a dar la forma que tiene Voldemort. Y para que quede un poquito más claro y se vea ese aspecto pues de más mortífero, le doy otra capa con la esponja blanco para que baje un poquito el tono. Aquí como veis estoy retocando las arruganas nasogerianas y la parte de las cejitas. Y voilà, este es el resultado. Este es mi Voldemort. Espero que os guste y ya sabéis, si os gusta suscribirse al canal, dedito arriba, comentar porque cualquier duda que tengáis os lo intentaré responder en la mayor brevedad. Y nada más, así que así es como queda. Por cierto, has visto mi último vídeo. En el último vídeo te enseño a cómo hacer esta varita de Voldemort que habéis visto en este tutorial, en este tutorial de maquillaje. Así que ya sabes, si quieres hacerte el look completo y también quieres tener la varita, pásate por el canal y mira este vídeo. O si no, si lo quieres hacer un poco más fácil, solamente tienes que darle a clic encima de esta imagen que está reproduciendo.